Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC Y esta mañana la maestra Lucía Lagunes, directora general de CIMAC, nos habla acerca del informe Dejar Todo, un diagnóstico sobre mujeres periodistas en situación de desplazamiento forzado interno presentado hace unos días. ¿Cómo estás Lucía? Bienvenida. Muy buenos días, pues como siempre un gusto estar contigo y con audiencias. Sí, efectivamente, como bien lo señalas, presentamos precisamente en CIMAC este informe En el marco de una visita muy importante que ha tenido nuestro país, que es precisamente La visita oficial de la relatora de los derechos humanos de las personas desplazadas forzadas internas La señora Cecilia Jiménez Camarín, quien estuvo en nuestro país prácticamente dos semanas Donde pudo escuchar de viva voz a periodistas y personas defensoras de derechos humanos Que han sido obligadas a dejar todo, a desplazarse de sus lugares de origen para poder salvar la vida Por informar o por defender derechos humanos. Estuvo tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Chiapas y Guerrero En este marco aprovechamos, digamos, la visita, esta oportunidad que estaba aquí la relatora Para presentar este informe, dejar todo, es un diagnóstico precisamente sobre la situación de las mujeres periodistas En el desplazamiento forzadas internas Este es un trabajo que venimos realizando desde hace un año en CIMAC Y que tiene que ver con recuperar las voces, los testimonios de las periodistas De diferentes lugares del país que han sido obligadas a dejar todo A descerrarse de su lugar de origen para salvar la vida Porque el periodismo que ellas realizan, un periodismo crítico, independiente Alejado precisamente de la sombra del poder Las coloca en riesgo porque enfrentan gobiernos, autoridades, colusiones, criminales, gobiernos autoritarios Que no están dispuestos a dejar que la prensa libre haga su trabajo Están dispuestos a colocarse en el foco del escrutinio público Que es lo que hace el periodismo crítico, que es lo que hace el periodismo de investigación Y el periodismo independiente Nosotras trabajamos con 11, 20 periodistas, perdón, 20 periodistas Mujeres todas en situación de desplazamiento forzado interno Insisto, de diferentes entidades federativas Voy a poner un ejemplo Guerrero, Zamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, en fin, Chihuahua Que lo que hicimos precisamente analizando los impactos que tiene este desplazamiento forzado interno En la vida de las mujeres periodistas, de sus familias Pero también de las sociedades a las cuales ellas estaban informando Por supuesto que hablar de desplazamiento forzado interno Es hablar de historias en ocasiones desgarradoras Que tienen que ver con el desarraigo de su lugar de origen La pérdida del empleo, de identidad El salir y preguntarte a dónde, con quién, de qué manera, qué voy a hacer Qué va a pasar con mis hijos En fin, son preguntas que las periodistas se van haciendo en el transcurso del desplazamiento Y una vez que llegan a veces acompañadas por la autoridad Que puede ser el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos Y periodistas de la Secretaría de Gobernación Lo que encuentran es una atención limitada Es una lógica muy secundista Es decir, para garantizar su seguridad Otorgarles un refugio, alimentación Digamos, internet, algunas cosas físicas Pero no se preocupan por la salud mental Por la salud en general Porque el estrés que implica el desplazamiento Detona diferentes enfermedades en las mujeres periodistas En sus familias, sus hijas, sus hijos Y esta situación es atendida por el mecanismo de protección En una lógica integral de respeto a los derechos humanos Teniendo como principio la dignidad de las personas Entender que no es lo mismo una mujer de una ciudad Que una mujer indígena de una comunidad Que está acostumbrada, obviamente, a otro contexto de vida, etc. Que en sí mismo, el desplazamiento a una ciudad de México Como la nuestra Es para ellas un acto violento Y también no hay una atención Para recuperar precisamente la labor periodística Me parece que parte del diagnóstico que presentamos Y que ustedes pueden encontrar en la página de cimas.rx.mx Es precisamente la expresión de ese dolor Que enfrentan las mujeres periodistas De la ausencia de una política integral del Estado mexicano Que asuma la responsabilidad ante un hecho tan doloroso Que ha ido creciendo en los últimos años Como es el desplazamiento forzado interno Esta es precisamente la realidad que queremos mostrar No solamente para que se conozca y se rompa La indiferencia con la cual se ha tratado Sino para que se tome conciencia y se radique Las causas que generan el desplazamiento forzado interno Porque detrás de cada periodista que sale De su entidad federativa lo que queda Es una zona silenciada Porque el mensaje no solamente es para esa periodista Sino para el gremio entero Si tú tocas el tema Si tú investigas el tema Podrás tener la misma suerte Que tu colega Y dime ¿Quién está dispuesta a dejar todo Para seguir corriendo riesgo? Me parece que nadie Lo hace de manera temeraria De enfrentar los poderes formales y tácticos Con los cuales se enfrentan a veces las periodistas Por informar a la sociedad Y defender el derecho a la información Que tenemos todas y todos Muchísimas gracias Lucía Lagunes Directora de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC Gracias por traernos estos temas Que tengas un excelente inicio de semana Y seguiremos en constante comunicación Un abrazo Un abrazo Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.